Cristo nos ha dado la promesa de que este enemigo no acabará con la iglesia y que el secreto para ganar esta batalla es ser vencidos por su amor. Radio Natividad presenta las reflexiones del padre Stephen Hartley en su libro Ser más que vencedor en la batalla espiritual. Capítulo 3. La batalla. ¿Cómo se inicia la batalla? Muchos teólogos enseñan que Dios reveló a todos los ángeles la futura encarnación de su hijo y que ellos debían rendirle la adoración. Lucifer, uno de los ángeles más glorioso, se reveló con un grito de rebelión y de batalla, no serviré, y se constituyó así en adversario de su Dios y Creador. Se dice que hasta un tercio de los ángeles siguieron al rebelde Lucifer, pero otro arcángel llamado Miguel se postró ante el trono de Dios en profunda adoración, una manifestación de amor y fidelidad. Hubo una batalla y la conclusión de esta batalla ante el arcángel Miguel y los ángeles buenos versus Satanás el diablo y los ángeles malos se encuentran en el libro de revelaciones. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama diablo o Satanás y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 12. Dos amores, dos ciudades. El género humano después de apartarse miserablemente de Dios creador y dador de los bienes celestiales, por envidia del demonio, quedó dividido en dos campos contrarios. Uno es el combate sin descanso por la verdad y la virtud. El otro es la lucha por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El primer campo es el reino de Dios en la tierra, es decir, la iglesia verdadera de Jesucristo. Los que quieren de corazón adherirse a esta, como conviene para su salvación, necesitan entregarse al servicio de Dios y de su unigénito con todo su entendimiento y toda su voluntad. El otro campo es el reino de Satanás. Bajo su jurisdicción y poder se encuentran todos los que siguiendo, los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, se niegan a obedecer la ley divina eterna y emprenden multitud de obras prescindiendo de Dios o combatiendo contra Dios. Con aguda visión ha descrito a Agustín estos dos reinos con dos ciudades de contrarias leyes y deseos y con sutil brevedad ha comprendido la causa eficiente de una y otra en estas palabras. Dos amores edificaron dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial. ¿Cómo se explica la existencia de los ángeles caídos o demonios? El catecismo nos enseña qué pasó. Tras la elección desobediente de nuestros padres, se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia lo hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Catecismo de la iglesia católica, numeral 391. La escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. Génesis capítulo 3. El diablo es pecador desde el principio. Primera de Juan capítulo 3. Padre de la mentira. Juan capítulo 8. Dios no creó a Satanás. Él creó a Lucifer y su orgullo y rebeldía le cambió en Satán. Con razón, Santo Tomás de Aquino dice que el orgullo transforma a un ángel en diablo. Mientras tanto, la humildad transforma a un ser humano en ángel. El diablo no puede aguantar la humildad. Le quema. Una tarde, San Macario regresaba al monasterio y encontró al diablo llorando. Macario le preguntó, ¿Satán, qué te pasó? Él le respondió, es tu humildad. No tengo respuesta a tu humildad. Yo puedo con tu oración, tu ayuno, tus sacrificios, pero tu humildad me quema y me acalora. El resumen del Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II, basándose en la Sagrada Escritura de Juan capítulo 5, Mateo capítulo 3 y 17, Marcos capítulo 9 y primera de Pedro capítulo 5, y en el Catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales 391 al 415, dijo textualmente, Veía yo caer a Satanás como un rayo. Frase de Jesús en Lucas capítulo 10, con la que el Señor afirma que el anuncio del reino de Dios es siempre una victoria sobre el diablo. Interesarse por esto quiere decir prepararse al estado de lucha que es propio de la vida de la iglesia en este tiempo final de la historia de la salvación, así como lo afirma el Apocalipsis capítulo 12. El espíritu maligno trata de transplantar en el hombre la actitud de rivalidad, de insubordinación a Dios. Seréis como Dios o como dioses, fueron las palabras del tentador a los progenitores. Como efecto del pecado de los progenitores, este ángel caído que es Satanás, ha conquistado en cierta medida el dominio sobre el hombre. Esta doctrina, constantemente confesada y anunciada por la iglesia, encuentra dramática expresión en la liturgia del bautismo, cuando se pide al bautizado que renuncie al demonio y a sus seducciones. En las sagradas escrituras, Satanás es llamado el príncipe de este mundo, Juan capítulo 12, e incluso el dios de este siglo. Encontramos muchos otros nombres que describen sus nefastas relaciones con el hombre. Belsebúd o Belial, espíritu inmundo, tentador, maligno y finalmente anticristo en primera de Juan capítulo 4. Se le compara a un león, a un dragón y a una serpiente. Muy frecuentemente para nombrarlo se ha usado el nombre de diablo del griego, que quiere decir causar la destrucción, dividir, calumniar, engañar. Y a decir la verdad, todo esto sucede desde el comienzo por obra del espíritu maligno, que es presentado en la sagrada escritura como una persona, aunque no está solo. Somos muchos, gritaban los diablos a Jesús en la región de los Gerasenos, Marcos capítulo 5. El diablo y sus ángeles, dice Jesús, en la descripción del juicio futuro en Mateo capítulo 25. Según la sagrada escritura, y especialmente el Nuevo Testamento, el dominio y el influjo de Satanás y de los demás espíritus malignos se extiende al mundo entero. Las impresionantes palabras del apóstol Juan, el mundo está todo bajo el maligno, en primera de Juan capítulo 5, aluden también a la presencia de Satanás en la historia de la humanidad. Una presencia que se hace más fuerte a medida que el hombre y la sociedad se alejan de Dios. El espíritu maligno puede ocultarse de forma profunda y eficaz. Pasar inadvertido corresponde a sus intereses. La habilidad de Satanás en el mundo es la de inducir a los hombres a negar su existencia en nombre del racionalismo y de cualquier otro sistema de pensamiento que busca todas las escapatorias con tal de no adquirir la obra del diablo. Se trata de un conflicto entre las fuerzas oscuras del mal y las de la redención. Comprendemos así por qué Jesús en la plegaria que nos ha enseñado el Padre Nuestro, termina casi bruscamente, a diferencia de tantas otras oraciones de su tiempo, recordándonos nuestra condición de expuestos a las insidias del maligno. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del maligno. Los ángeles caídos Los cristianos sabemos que Satanás y sus demonios siguen siendo ángeles, ángeles caídos, superiores en inteligencia y poderes a nosotros los seres humanos, con una capacidad de engaño digna de su astucia y con la que busca engañar sin descansar, disfrazándose de ángel de luz, como lo indica 2 Corintios capítulo 11. Satanismo es el culto y la consagración al propio Satanás. La finalidad suele ser obtener poder y riquezas, las cuales Satanás promete para luego ir hundiendo al consagrado. Satanás tienta al hombre pretendiendo hacer de él un ser autosuficiente y poderoso, entre otras cosas, a través de técnicas para desarrollar supuestos poderes mentales, prácticas conducentes a confundir al hombre y tratar de hacerlo ser como Dios. La iglesia nos enseña que hay tres fuentes de tentación, el diablo, el mundo y los malos deseos de la carne. De estas tres, el diablo es el principal agente del mal en el mundo. Él es un psicólogo maestro. Tiene mucha experiencia tentando a los seres humanos y aprovechándose del talón de Aquiles de cada uno de nosotros. Radio Natividad presentó las reflexiones del padre Stephen Harney en su libro, Más que vencedor en la batalla espiritual. Radio Natalia.